Puta, pero cuando la vaquillada me metí ahí, no hay que aguantar esto. Estou, tenéis en medio de enfocar o reloj. O sea, ¿qué nos mete este tempo? Dos cincuenta y tres, eh. Dos cincuenta y tres. Dos cincuenta y tres. Son las dos y medio. Hay que ser mentira. Hay que ser mentira. Ya dame los kilómetros que hiciste. Dos cincuenta y tres kilómetros, ochenta y dos novecientos. Ponte Vedra. Sí. Puente Calderos. Caritel. Anzeo. Sí. Sí, sí, sí. 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 Algo. Verducido. Mortirolo. Sí, sí. El final. Sí. Sí. Las ermitas. Las ermitas. Las ermitas. La bajada me cago. Arrama. Caritel. Ya pedaleaba en vacío. ¿Verdad? Yo pedaleaba en vacío. Déjame grabar a los tres que no esperaron. A ver. Uno. Claro, güey. Como sea que a 20 minutos… Pues yo lo pasé antes de que coronara… A ninguno… Pablo, cocción coger másculpa. Yo pase a la cámara de… Seventa y algo. Seventa y dos tengo yo. Seventa y uno. zwei. A la derechaюсь. El próximo día que hay al campo al resto, voy a estar saqué a las nubes. Tómalo a Eduardo, y esperaba a la media para salir. Pero, ¿dónde va a su padre? Para un momento, para un momento, para un momento. Tú confías en tu padre, tú crees en tu padre. No, 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 no crees, no. No confiere a mi padre cuando me la gelaré. No, no, pero tenemos... ¿Qué había en el alto? ¿Qué había en el alto? Para, para, pregúntale. No, no, ¿pasasteis a los delfanados? Sí. ¿Qué había al lado de la fuente? No pasaba. ¿En dónde la palacha? ¿Qué había al lado de la fuente? ¿Qué había al lado de la fuente? ¿Qué había al lado de la fuente? Un coche aparcado a mano izquierda. ¿Ya está? No está, no hay nada más. ¡Pero, oye! 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 ¡Pero!